Un automóvil se precipitó, una quebrada en Conocoto, en Quito. El precáncio de tránsito lamentablemente dejó una niña muerta. En ocasiones la muerte pone a pinzar lo frágil de la vida, más cuando los que se van son almas inocentes que recién empiezan a caminar en el largo trayecto de la vida. Este sería el caso de una niña de aproximadamente 11 años que murió luego que el vehículo en el que se encontraba cayó a una quebrada de cerca de 30 metros. Yo pensé que era una moto, yo había sido un carro, bajé corriendo y ya estaba el carro ahí abajo. Aún no está claro lo que pasó, aparentemente el automóvil era un recorrido de la escuela de la localidad. El chofer había ido en busca de más escolares, dejando a la menor en el interior del vehículo. Tal vez una travesura puso en marcha el automotor que aprovechando la pendiente pasó un pequeño montículo de tierra y cayó a la quebrada. Es sensible lo que ha pasado con la niña, nos da pena. A los pocos segundos los vecinos que tienen sus casas al filo de la quebrada corrieron en auxilio de los ocupantes pero no encontraron más que a una niña que estaba aplastada por la carrocería. Levantaron el vehículo, la sacaron. Los socorristas que llegaron solo confirmaron su deceso. Los vecinos ya salieron, entonces al que yo bajaba ya, ya vi que ellos ya habían movido el carro, trataban de salvar a la niña, pero la niña ya estaba mal. Al momento de la llegada constatamos ya el deceso de una niña de aproximadamente 11 años de edad. Llevaba el uniforme de la escuela ubicada en el parque central de Conocoto. Más de un vecino le dio una oración por el alma bendita de la pequeña que tal vez una travesura le llevó a jugar allá donde se van quienes inocentes al peligro buscan jugar en el infinito. Y se fue al abismo, sí señor, qué triste es esto. Serán las investigaciones del CIAS las que determinan qué pasó y saber quién era el responsable del recorrido escolar. Supuestamente cuando regresó de la escuela ya no encontró el vehículo. La novedad era que el carro estaba en el fondo de la quebrada. La venida de medicina legal para que haga el peritaje respectivo y poder determinar la causa respectiva. Descuido, imprudencia, travesura, tal vez mala suerte, factores que sumados terminaron en luto de una familia que llora la temprana partida de una niña de 11 años. Enquite informó Iván Casamen.